buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido a otro hermoso su vez pues ya tenemos skin nueva gratis y esto es jugando el eventito del estúmulo 2 este dirás bala ha regresado este evento si ha regresado este evento y sobre todo si tú ya te habías pasado este estúmulo de manera normal te vas a llevar la bonita skin ya la debes de tener en tu inventario así que no hace falta que te lo vuelvas a pasar y si tú no lo has pasado pues es tu momento para pasarte este estúmulo dirás balán cuál es cuál es la skin que están dando gratis por pasarse el estúmulo es es un skin que dirás no es la mejor skin de todas pero este skin te da exclusividad te va a decir que cada persona que la aporte es un verdadero pro player en el estúmulo 2 porque no cualquiera se pasa el estúmulo todo así que esto es la recompensa una skin que la verdad es que si está medio feita pero como te digo creo que es más por el título de decir de que tú eres un super pro que te pasas esa esos mapitas que te pasas el mapita así que bueno pues vamos a intentarnos pasarnos este mapita vamos a ver qué tan insano somos ya me lo he pasado pero obviamente me lo pasé fuera fuera de directo este así que es momento de pasarnos es momento de pasarnos este bonito mapita sin este lo que obviamente que los check point te dan te dan un montonal de seguridad te da la seguridad de que pues si te cae pues lo vuelves lo puedes volver a intentar por ejemplo aquí ya me caí ahí ya me caí en el primer obstáculo la brillezca de los nervios los nervios de pasárselo así si me lo aceptan es normal es latente así que pero bueno aquí la cosita vamos a ver qué tanto tiempo nos vamos a tardar en pasárnoslas obviamente esto cada vez que me caiga o me caiga de un lugar mucho más alto este voy a hacer un pequeño corte obviamente no voy a cortar el tiempo digo me puedo tardar cinco minutos me puedo tardar diez minutos que puedo tardar media hora me puedo tardar cuarenta minutos pero este tú no vas a ver todo este tipo vale sólo vas a ver en el punto donde esté yo me caí y vuelvo a subir vale por ejemplo así me caigo bueno un poquito más adelante si me caigo aquí obviamente voy a hacer un pequeño corte hasta que vuelva a subir vale hasta que yo vuelva a subir porque visitaba que nadie va a querer comerse un vídeo de que vuelvo vuelvo a caer y vuelvo a caer pues no el chiste es este que el vídeo salga así de que pues me lo estoy pasando vale así que difícil un poquillo la verdad no les voy a mentir este hacerlo sin la certeza de que no tienes los checkpoints pues si es algo complicadillo porque usted a final de cuentas tienes que ser más exactos no te tienes que poner nervioso porque en el momento que te pongas nervioso ya valiste obviamente en digo no tienes la seguridad que tienes así que debes de hacerlo sin errores y como te digo esto es para pro players este únicamente los verdaderos pros en este mapita puede ser lo van a pasar se lo van a pasar así que ponme ponme aquí en los comentarios porque obviamente este vídeo está saliendo un poquito más tarde de lo de lo normal porque pues yo apenitas pude grabar apenas pude este grabar este este videito así que ponmelo aquí en los comentarios si tú ya este has acabado este mapita si tú ya has conseguido este subirlo ya has conseguido esta bonita skin que luego luego le habremos subido aquí aquí tenemos complicados aquí hay que estar tensos un poquito tensos uy 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 aquí aquí empezamos aquí empezamos con lo difícil empezamos con los nervios que te traicionan que es que no se traicionen de nombre ya me están sudando las manos ya me están sudando las manos y falta y apenas voy al principio del mapa falta un montonal falta 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 un montonal de recorrido y ya me están sudando las manos obviamente quieras o no aunque te hayas pasado muchas veces el stumble up te pones nervioso sin duda alguna te da te dan nervios porque aquí no no puede haber errores si hay un error te vas te vas hazte basta vas al carrera cuello eeiy moe moe y discounta guure bonito está aquí obviamente pues te vas confiado de que está de que está tipo y aquí no hay est체 aquí no hay espacio para errores si hay un error te vas te basa al carrera de rape que es que hacer el centrón Beweg hence y te da la La confianza se te va Pero bueno, si una vez que te pases este Sin los checkpoints, créamelo Este, el otro Va a ser mucho más fácil, el otro El estúmbulo Z, va a ser Mucho más fácil pasárselo Pero está bien, la verdad es que es que Que reconozcan este Tu nivel de tryhard Al pasarte estos mapitas La verdad es que está bastante bien Esta situación, la verdad Así que uff, vamos, vamos aquí Tranquilos, despacios Aquí, tranquilitos Porque aquí es donde solo comete yo errores Aquí es donde Solo yo comete errores y no debe De haber errores porque si no Este, me caigo, me caigo y echo Perder todo esto, uff, ya vamos Vamos a la parte Más complicada de esto Y no hay checkpoints, eh, esto es Lo difícil, lo complicadito Aquí, aquí es donde Uff, donde La cosa puede, puede cambiar, eh Aquí es donde uno debe De estar bien concentradito Para no caerse Así que vamos bien, vamos bien Aquí, aquí Este es lo bueno Uy, aquí Es donde viene Lo bueno, donde No hay que haber errores Porque si hay un error Me caigo demasiado Me voy a caer demasiado Así que bueno, vamos Vamos por ello, aquí hay que estar Concentrados y recordar Las prototipas de balancio Y recordar las prototipas de balancio Uff, uy, uy, uy Uy, 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 uy Que pensé que me caía más, eh Pensé que me caía más Vamos, vamos bien No me caí tanto No me caí tanto Obviamente, pues por eso No va a haber un corte Porque pues tampoco es que Me haya caído Gran cosa Uff, aquí un error mío Un error mío De concentración Hombre, estoy nervioso, eh Quédalo, pero Estoy nervioso Y eso que me lo he pasado Este, cientos de veces Este mapa Pero obviamente Como le digo Me lo he pasado Sin, sin Con los checkpoints, perdón No, sin los checkpoints Con los checkpoints Creo que este será La segunda vez La segunda vez Que me lo pueda pasar, eh Vamos, vamos, vamos Tranquilos, tranquilos Aquí Serenos, morenos Recordemos Por qué Por qué Soy bueno en esto Por qué Ay, 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 ay No, no, no No te cagas No te cagas No te cagas No te cagas Eso, así Concentrado Concentrada Cajita Concentrada Sale Ya pasamos lo más difícil Ahora vamos A lo más complicado A lo que más complicado Una vez pasado esto Ya la hice, eh Una vez pasado La partecita Que, que Que se me dificulta Creo que Estaremos del otro lado Estaremos del otro lado Aquí Aquí es donde Balancio Siempre se cae Uf Aquí esta es la parte Más difícil De todo el estúmulo A mi perspectiva Si me preguntas Alan ¿Cuál es la parte Más difícil? Esta es La parte Más difícil De pasarse Del estúmulo Pasando esto Es pan comido Es pan comido Con migajas Y con Y con saborizantes Esta es la parte Más Más difícil De pasarse Del estúmulo Así que vamos Vamos allá Vamos Vamos No las pasamos No las pasamos Uf No las pasamos De momento De momento Estamos pasándolos Yo como siempre les he dicho Creo que esa es la parte Más difícil De todo el estúmulo De ahí en fuera Todo lo demás Esto aquí ya es Bastante fácil Simplemente es Pasarnos los normal Digo lo más difícil Para mí siempre ha sido Lo de Lod Y esto Esta Esta segunda Esta segunda Es la más difícil Pero tampoco Lo siento tan mal Porque como Ahí me puedo caer Hacia abajito No No hay tanto problema Uf Aquí como me cuesta Como me cuesta Esta partecita Uy uy Casi me ando cayendo Me ando cayendo Es que aquí Hay que saltar Hay que saltar Derechito Esto es lo que más me cuesta Esta es la que más me cuesta Es que quiero que mi monito salte Y se quede arriba Se quede arriba Eso es lo que me cuesta Es que tengo que saltar Y que no se haga El doble salto Aquí Esa es la parte Que me cuesta Listo Pasando esta partecita Pasando esta partecita Esto es Yumo más fácil Aquí ya Aquí ya estamos dentro Aquí simplemente Hay que tener cuidado Y no cometer Errores Porque realmente Esto ya es mucho más sencillo Esto ya es mucho más sencillo Así que vamos a pasarnos por aquí Vamos a hacerlo despacito Para no caernos Para no cometer el error De caernos Aquí despacito Despacito Aquí vamos despacito Vámonos despacito Y aquí ya estamos arriba Y aquí ya estamos arriba Bueno pues No ha sido Lo más difícil Digo lo difícil Es hacer esa parte de ahí Solo me caí Este una vez Bueno y al principio Y ahí la tenemos Ahí tenemos Pasado El Stumulop 2 Digo Si te lo pasas Eres un completo crack Eres un super pro Así como digo Lo has visto Digo que lo hice recorrido Porque solo me caí Una sola vez Pero bueno Me caí al principio Que se no cuenta mucho Y me caí dos veces Me caí más arribita Por no haber brincado bien De ahí afuera Pues ahí tenemos La bonita skin Que aquí ya la podemos reclamar Y ahí tenemos Esto es tu skin De logro Para decirle al mundo mundial Que tú eres Un pro player De este bonito mapa Así que si quieres Unos tips Y unos consejos Para poder pasar Este mapita De forma tranquila Ponme aquí en los comentarios Y haré después Un videito Mostrando como Se puede pasar Ese bonito mapa Sin problemas Sin demoras Y sin cositas Así que ya sabes Si te gustan videos Dale manita arriba Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En un próximo video O futuro directo Así Ahora todos Bye bye